¿Alguna vez os habéis parado a pensar qué pasaría si la chaqueta metálica tuviera como protagonista un montón de osos amorosos? Puede que vosotros no, pero Unicorn Wars sí. La nueva propuesta del realizador Alberto Vázquez llega a los cines para dejar sorprendidos a quienes se adentren en esta locura animada que me atrevería a destacar como una de las películas más interesantes que nos deja el Cinepatrio en 2022, el cine hecho en España, e incluso me atrevería a decir que es una de las películas más originales de la temporada que vamos a tener ocasión de ver en cine. Esta Unicorn Wars nos cuenta la aventura de los soldados Azulín y Gordi durante la guerra entre unicornio y osito en un mundo donde no hay lugar para la esperanza ni para los mensajes buenrolleros de Mr. Wonderful. La cinta, por cierto, destinada de forma exclusiva a público adulto, no vayáis a verla con críos que ya nos conocemos, que luego salimos de la sala escandalizados como cuando la fiesta de las salchichas. En este caso creo que es importante saber más o menos qué es lo que se va a ver. De hecho, echándole un vistazo al tráiler creo que queda bastante claro el concepto de la película. La cinta, como decía, une con acierto la comedia más negra con un mensaje profundo antivelicista e incluso naturalista en algunos tramos, atreviéndose a posicionarse o a tomar como referencia películas como Apocalypse Now, La Chaqueta Metálica o La Princesa Mononoque. Películas todas ellas que si habéis visto sabréis reconocer en la influencia de esta Unicorn Wars y que Unicorn Wars sale victoriosa al tomarlas como referencia y consigue ofrecer un muy buen resultado tomándolas como un punto de partida más o menos interesante o referencial, ¿no? Que podríamos decir. Lo mejor del asunto es que esta curiosa unión de ideas da como resultado una excelente cinta de animación, ya lo decía anteriormente, puede que una de las más interesantes de este 2022 que se está coronando como un muy buen año para el cine español. La verdad es que este año no podemos quejarnos de la calidad de las propuestas que están llegando a la sala y a nuestra casa con sello nacional. Alberto Vázquez, que además de ejercer labores como director, también se encarga de escribir la historia, es el responsable además de la dirección artística de la obra, por lo que su sello autoral queda muy marcado en la cinta y creo que marca, valga un poco la redundancia, su nombre a fuego dentro del cine animado nacional. Resulta muy satisfactorio comprobar que se toman riesgos a la hora de producir películas como Unicorn Wars, que podría catalogarse como única dentro del panorama reciente. Y es que no cualquier productora se atrevería a hacer una película de estas características, o puede que ninguna distribuidora se animase a lanzar la película en cines, cosa que sí que sucede en este caso y que vais a tener ocasión de ver en pantalla grande, lo que creo que resulta de lo más interesante. La animación, como decía, sorprende por su acabado técnico y porque no se deja achantar en ningún momento por propuestas con presupuestos muchísimos más amplios, con presupuestos millonarios, que vienen sobre todo del otro lado del charco. En su parte formal, creo que Unicorn Wars no tiene nada que envidiarle a las grandes películas animadas recientes europeas, de las que se ha ido hablando mucho en los últimos años. Creo que es capaz de estar a la altura de las mejores cintas europeas y como digo, el plano técnico, la parte formal de la cinta está a un nivel enorme. La parte vocal, entre otras, cuenta con las voces de John Goiri, Maribel Legarreta o Manu Eras, así como, por ejemplo, la del enorme Ramón Barea. Puede que los primeros nombres no os suenen mucho si no estáis muy puestos en el mundo del doblaje, pero ya os digo yo que hacen un excelente trabajo en su apartado. La música de José Baberistaín ayuda a meternos de lleno en la cinta y todo en conjunto suma para que nos quedemos atrapados en la historia y no podamos dejar de mirar en ningún momento, aun cuando se sucedan las mayores locuras en pantalla. Que ya os digo yo que están ahí presentes. Pero dejando de lado cuestiones formales, Unicorn Wars podría definirse como un viaje de locura. Hay espacio para la psicodelia, para el gore más salvaje, la sátira más bestia, y un sentido de la comedia tan oscuro que también creo que es de recibo destacar o señalar que la película no es para todo tipo de espectadores. A mí particularmente me ha encantado. He tenido ocasión de verla sin tener mucha idea de la película, más allá de su tráiler, y he quedado muy sorprendido. Pero habrá personas a las que les cueste entrar en la idea que plantea el film o, como suele suceder en estos casos, que mucha gente la vea esperando una cosa y encontrándose con otra totalmente opuesta, ¿no? Algo que también está pasando mucho últimamente. Sea como fuere, creo que Unicorn Wars es de esas cintas que se gana en la categoría de culto casi de forma instantánea y que a buen seguro va a darle mucha alegría a Alberto Vázquez y a todo el equipo que ha hecho posible esta auténtica salvajada. Si me preguntáis qué nota le pondría, me atreveré a decir que un 8 sobre 10, un notable bien sólido, porque creo que es una experiencia de lo más interesante para disfrutar en una sala de cine. Creo que no se ha visto nada similar en la animación española reciente y me gusta pensar, como ya he dicho antes, que todavía se puede arriesgar en el cine actual, sea del género que sea, o utilice los medios artísticos que se consideren más adecuados para crear nuevas propuestas y apostar por la originalidad y por la novedad. Dicho todo esto, recordad que si queréis estar al tanto sobre las noticias y sobre toda la actualidad de cine y series, que visitéis la web soidecine.com y por supuesto que os suscribáis a este canal de YouTube donde siempre os mantendréis muy informados de actualidad, críticas, reportajes y todas las cosas que se nos vayan pasando por la cabeza. Y me voy a despedir de todos vosotros y de todas vosotras con el emblema o con el eslogan que utilizan los ositos en la película. Honor, dolor y mimos. ¡Suscríbete al canal!